Cultura Ipsma La palabra Ipsma es el nombre de un antiguo señorío que floreció en la costa central del Perú, en lo que actualmente es el departamento de Lima. Entre los años 900 y 1470 de la era cristiana, en los periodos conocidos como el horizonte medio y el intermedio tardío, aunque sus expresiones culturales no conformaron una unidad de estilo. Se ha extendido la denominación de Cultura Ipsma, siendo su principal centro ceremonial en Pachacamac, en donde se elevaba un templo en honor a la deidad del mismo nombre. Ipsma era el nombre original de la divinidad arrodada en Pachacamac, en el idioma de la gente de la costa peruana Oyunga. Pachacamac es en realidad un vocablo compuesto de origen quechua, que fue impuesto por los incas y que significa el hacedor del mundo. Según una interpretación, la palabra Ipsma designaba también al colorante extraído de la chiote, viexa orellana, el cual da una tonalidad rojiza. Este era aplicado en el azogue por su color vermellón en los maquillajes que eran utilizados en diversos rituales tales así que un cronista español lo calificó de hechicería o brujería. Sincronización Andrea McNeill ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.